¡Suscríbete y dale a la campanita! A las dos y media, importante, dato súper importante que puede hacer que los mercados se menen. En recordatorio, la hora entre las 14 y las 15, inclusive prácticamente hasta las 16, yo no le haría ni caso a esas velas. Esperaría que luego hicieran todo lo contrario, que es lo que suele pasar. Pero bueno, simplemente mirar los toros desde la barrera en ese caso. ¿Que el dato es positivo? Ya sabemos que el mercado subirá. ¿Que el dato es negativo? El mercado va a bajar. Nos digan lo que nos digan. Los páginos pueden engañar. Entonces, estaros muy atentos con eso. En España, el BIPC de Thomson Reuters, este, que nos ponen aquí PCI 666, no es ni más ni menos que la confianza del consumidor. Punto anterior, 40,49, ahora 35,99. Es decir, que va como el culo. Bueno, aunque ya lo sabemos, somos consumidores y nos obligan a consumir, pues es lo que tenemos. Bien, en cuanto a Bitcoin, ¿qué pasa? Vamos a ver varias cosas. Hay algo que a mí me raya, ¿no? Me raya bastante. Y es como toda esta gente que no sabe dónde está y que, bueno, todos nos equivocamos, ¿vale? Pero ya sabéis, al tipo de gente que me refiero, es que han atacado a Bitcoin. Es que atacaron a Bitcoin con Luna y con UST. Y ahora están atacando con FTX. No, señores. Es que la SEC va por FTX. No, señores. Es que FTX ha hecho cosas que no debía hacer. Es que Luna, el señor Chinorris, de turno, hizo cosas que no debía hacer. Y se fue a la mierda. Entonces, no vayamos a confundir fanatismo con inversores. De verdad, que tener mucho ojo con esas cosas, porque os puede llevar a un limbo del que a lo mejor es difícil salir. Bien, visto el movimiento de Bitcoin, vemos que esto puede ser, podría ser una capitulación por un motivo X, el que sea. ¿Vale? Entonces, pero yo creo personalmente, ¿vale? Creo que aún estamos dentro de este movimiento. Este movimiento yo no creo que haya terminado. ¿Y qué pasa cuando tenemos una caída de este tipo? Bueno, ya lo vimos aquí. ¿Vale? O sea, no es diferente esta caída de esta otra. Es más, está aquí, caímos, vamos a verlo, ¿vale? Porque es que estamos tirando a lo... Ya he visto cosas por ahí que, bueno, 44%. ¿Vale? ¿Cuánto hemos caído en este caso? 25%, 26%. Y hay gente que está diciendo que hemos capitulado. O sea, si no capitulamos aquí, o no capitulamos aquí, también, que... A ver, si soy capaz de medirlo, que... Vale, aquí caímos también un 44%. O sea, si no capitulamos aquí, y no capitulamos aquí, ¿qué nos hace pensar que estamos capitulando aquí con un 26%? De verdad. O sea, sinceramente, que alguien me lo argumente, por favor. Necesito una argumentación sobre que esto sea una capitulación. Yo pienso que no lo es. Que puede ser un movimiento final, ¿vale? De capitulación. Sí, pero si fuese así, todavía no he terminado. Que como mínimo tendría que venirse a la zona de 14. ¿Por qué? ¿Y por qué creo eso? Pues muy sencillo. Por... Movimientos anteriores potentes. Tenemos esta caída, que hicimos aquí, bueno, en realidad es de máximos, pero bueno, vamos a medir lo que fue esta caída. ¿Vale? Que fue a un 49%. ¿Vale? 49% de 50%. No lo he medido de todo. Más o menos un 50%, ¿vale? La caída que tuvimos aquí. Esto, esto... Visto aquí, podría ser una capitulación. ¿Vale? Y para que os hagáis un poco del formato, una idea del formato en el que nos la podemos encontrar. Después de esa capitulación, evidentemente, hay rebotes, hay mucha inestabilidad dentro del mercado. Muy normal. Eso es algo que debemos esperar posteriormente. Movimientos de este tipo. Pa, 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 pa. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y finalmente, una trayectoria muy correctiva. Que nos haga otro suelo, donde sea, no importa. Aquí se hizo un doble suelo muy bonito. La verdad es que fue de libro. Y después de esta proyección correctiva, ya renacer. ¿Vale? No de esta manera. ¿Vale? Esta manera fue muy brusca. Normalmente, igual que hemos caído, empezaremos poco a poco a subir. Esto pasó anteriormente y ahora lo vamos a ver porque creo que es interesante ver la realidad. Ver la realidad. Una vez llegados a este punto, si nosotros proyectamos una caída y tenemos que hacer todavía esa siguiente caída, evidentemente nos vamos a ir a la zona de 12.500. Era una zona que antiguamente fue bastante buena. Y dicen, joder, cada día me dices algo que puede ser inclusive un poco más abajo. La zona de 12.500 la tenemos contemplada desde siempre. Porque es un punto de pivote importantísimo. Pero hay que adaptarse. Es decir, yo no puedo decir, jamás me habréis oído, no, vamos a caer este, no. Yo creo que podemos caer, pero no lo veo, no lo veo. Pero al final te tienes que adaptar a la realidad del mercado. Y la realidad nos está diciendo que esta línea de tendencia RSI, ¿vale? Hostis. Vamos a seguir, va a seguir siendo una resistencia. Entonces, aunque volvamos a tirar arriba, es muy probable que nos vuelva a tirar abajo. Estábamos atacándola ya desde el 50%, y eso era mucho decir. En el cruce de la línea RSI, ¿veis? Del tempo a la temporalidad, justo un poquito, incluso encima por encima ha estado todavía el RSI, la línea de tendencia. Entonces, era muy raro que pasara. Podía pasar, efectivamente, ¿vale? Pero, bueno, son cosas que... Esto yo, por ejemplo, lo he visto a posteriori, y si lo hubiera visto antes, pues me hubiera fijado antes, pues no. Son muchas cosas en las que nos tenemos que fijar. Y yo me iba más en esta línea y me iba más en hacer un máximo que realmente fuera interesante, que era por encima de 25, pero bueno, que 22,5 pudiera ser una zona que rompiésemos. Y como no la hemos roto, mientras no la rompamos, no nos vamos a ir arriba, está claro. Ahora mismo, tenemos una zona súper importante en los 18,700, 18,600, ¿vale? 18,5. Vamos a dejar en 18,5, ¿vale? Con toda esta zona que tenemos aquí de apoyos, que, bueno, pues al final ha hecho triángulo de otra manera, ¿vale? El triángulo que dibujábamos. Recordar que se había roto porque estábamos dibujando las líneas de aquí, pero claro, evidentemente, ahora podemos ver que el triángulo está aquí, ¿vale? Era mucho más largo con esta línea de tendencia antigua y aquí falló arriba, con lo cual hemos roto abajo. Técnicamente lo estoy viendo así porque ahora lo veo a posteriori, pero no se ha producido por técnico. A ver, por técnico, evidentemente, por técnico no estábamos llegando arriba, eso estaba claro y eso no nos daba alegría, pero las dos velas rojas que tenemos posteriores, ¿vale? Las dos velas de caída importantes, un 9,93 y un 14,15, son producidas por una noticia, por un algo que se ha hecho mal y que pagamos todos, como siempre, evidentemente. Los que tengáis fondos en FTX, yo tengo fondos en FTX, que seguramente, bueno, te deja tradear, pero no te deja sacar, según parece. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con eso. Yo tengo FTX stackeados en staking y pues seguramente, pues no sé, se perderán, bueno, aunque claro, ya no valen nada, o sea, es decir, ¿cuánto está hoy el FTX? No lo sé. No sé dónde tengo yo por aquí el FTX, vamos a ponerlo por símbolo y no sé si lo tengo aquí o lo tengo en el otro FTX de TV, o sea, a 2,73 de 25 pavos, incluso de 40 y de 50 que ha estado, entonces, no valen nada. ¿Qué tengo aquí? 50, 60 euros o dólares, me da igual, o sea, nada. ¿Tenía dinero y ahora no tengo nada? Pues esto es parte, esto es parte de este juego. Entonces, es un juego peligroso, es un juego en el que nos puede hacer perder nuestro dinero, pero es un juego en el que, no puede hacer ganar dinero, evidentemente, pero que tiene muy alto riesgo y lo he dicho mil veces y todo el mundo, que no, si va, igual que el mismo riesgo, mientras no vendas el mismo riesgo que tiene Google y que tiene tal, que no, que es un poco diferente, ya lo veréis, todavía esto no ha terminado y esto le queda mucho. Si yo hace dos días otra vez decía que a esto le quedaba mucho, hoy no puedo decir que le queda poco, ¿vale? Esto es una realidad, tenemos que ser coherentes, aunque hayan pasado tres días, de mucho a poco, pues no, ¿vale? Ahora vamos a ver algo que mola un huevo y que creo que os va a gustar, creo que hay que ver también las cosas positivas porque todo esto también se convierte en oportunidad. Por un lado, importante, ¿vale? tacatash, esto, aquí, ¿vale? El precio, papapapapapa, ¿qué ha pasado? Bueno, vamos a actualizar mejor porque si no, no lo vamos a ver, si no, ahora sí. ¿Qué pasa con el precio, señores? Pues que por fin, está tocando, bueno, no sé si ha tocado el toyo, creo que le falta, bueno, sí, justo, no ha tocado, no ha rozado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está, pim, pam, y de momento rebote, pero yo no las tengo todavía todas conmigo, ¿vale? A pesar de eso, el rebote, por debajo de esta línea morada hay una línea que se llama el precio del tabitcoin que está un poquito más abajo en la zona de 13, si no me equivoco. Esto cuenta los cierres, ¿vale? No cuenta las mechas. Aunque no sé si, creo que sí que cuenta las mechas, sí, sí cuenta las mechas, miento, he mentido, joder, que soy un desgraciado. Sí cuenta las mechas, sí, te va al precio mínimo, mínimo, mínimo de ese punto, ¿vale? Entonces, bueno, nuestro precio, o mi precio, el que yo suelo seguir de esta línea morada, ya lo ha tocado. Toco aquí, toco aquí, toco aquí, y ha tocado aquí. Ahora vamos a ver otra cosa más interesante si cabe sobre esto. Vamos a ver, vamos a poner esto en cuatro horas, vamos a ponerlo en semanal, venga. En semanal. y vamos a hacer una medición. Desde aquí hasta aquí, ¿vale? Hasta ese día que hizo el mínimo. Pon. 52 va a dar tras 364 días. ¿Sí? Vale. ¿Qué ha pasado? 52 barras, 364 días. Ole, ole, y ole. No sé si os gusta, no sé si no os gusta, me lo comentáis, si me lo ponéis en comentarios, ¿qué pensáis? ¿Vale? Evidentemente, son dos escenarios diferentes, ¿vale? Cambian, pero que sepáis que eso ha pasado. Un añito, un añito cayendo. Por eso, estamos cerca de ese punto en el cual ya vamos a empezar a hacer lo que yo os decía, vamos a diario y lo vemos, ¿vale? Porque es que si no es complicado. En una caída. Bueno, lo podemos ver en este también cómo cayó un poquito y luego el arquito, ¿vale? Esta es la que hemos visto de mayo del año pasado. Podemos irnos a aquí. ¿Vale? Y a mí lo que me preocupa, esto es una zona de caída muy potente, con su posible, digamos, claudicación en esta zona, veis que un rebote y una caída más profunda. Pero claro, es que toda esta caída más profunda es la que está esperando el mercado de los buitres. El mercado de los buitres, ¿vale? Que es donde recogen a la gente que ya ha entrado en depresión total y que ya dice, mira, llevo perdido en esa zona más o menos estará pues un 75%, un 80% del valor. Ya me da igual lo que quiero es recuperar lo poco que me queda y olvidarme del mercado. Y ahí, en toda esta zona con sus posibles rebotes, que es normal, impulso rebotes, impulso rebotes, impulso retrocesos, pam, 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 con todo eso, ahí construimos una zona de acumulación en la cual pi, 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 empezamos a subir, ¿vale? Esto lleva su tiempo, evidentemente. Si realmente estuviéramos en esta parte de abajo, yo creo que todavía estamos un poquito más arriba, todavía tenemos que caer. Pues bueno, todavía fijaros que, a ver qué fecha era, esto está de diciembre y enero, ¿vale? Si esto es diciembre y enero, el mínimo se hizo aclaro aquí, diciembre, subimos y no empezamos a salir hasta el 14 de febrero, 8 de febrero, viernes 8 de febrero, que hizo esta vela, de un 7,67, fijaros que no es una vela tampoco que fuese fantástica, pero mira, con esta vela de un 7,67 se empezó a salir y la que rompió ya la media de 200, que fue la idea lo importante y todos los esquemas con un 17%, o sea, no fue una vela gigante, pero fue una vela espectacular, ay, qué sentimiento, qué tiempo es aquello de sufrimiento, entonces, bueno, importante, ¿vale? el tener en cuenta que todavía, yo creo, personalmente, es una opinión personal, que no hemos llegado más a este punto de castigo RSI en diario, ni mucho menos, creo que todavía le queda un poquito, nos tienen que exprimir todo lo que puedan, podrá haber un rebote posterior, como es normal, ¿vale? y a partir de ahí, estos dientes de sierra, toda esta zona que empieza tinta, tinta, tonteando, ¿vale? que fue desde el 1 de diciembre hasta el 16 de diciembre, o sea, 15 días dando por saco, cayendo, ¿vale? después, o sea, aquí, estuvimos del 14 de noviembre al 26 de noviembre, ¿vale? 12 días cayendo, un pequeño rebote, y luego, del 30 de noviembre al 14 de diciembre, otros 15 días cayendo, desesperante, pero a partir de ahí, bueno, pues, primer rebote, más o menos vamos a bajar a la zona, que aquí empezará todo el mundo ya, nos vamos otra vez, a tomar por culo, va a depender mucho del mercado, ¿vale? pero lo que me preocupa y lo que me interesa es que tengáis conciencia, ¿vale? de que esta caída puede tener un rebote y volver a retroceder, ¿vale? Esto pasó en el 15, pero si nos vamos inclusive más atrás, bueno, es que aquí no tenemos gráfico, ¿vale? si vais a las anteriores caídas lo vais a ver también muy, muy, muy similar, muy similar, entonces, por ejemplo, en esta caída, ¿vale? vemos que tuvimos una claudicación y veis este puentecito que tenemos aquí, ¿vale? donde de una forma muy lenta, muy despacito, muy correctiva, hacemos pim, pam, y a partir de aquí empezamos a subir, luego ya vino el COVID y a los jodió, entonces, claro, tendríamos que coser esto con esto y seguiríamos, venga, después de esta gran subida, pues una caída y venga, seguimos subiendo y nos vamos para arriba, hay que tener en cuenta eso, ¿vale? que no se cae, no se cae de golpe y luego hay que esperar a que se estabilice el precio en una zona con ese puentecito que solemos hacer, ¿vale? y a partir de ahí, pues Dios dirá, pero va a depender de las velas, hoy es jueves, vamos a ver qué nos dice el IPC y vamos a ver las velas restantes que nos quedan, eso por ahí, en cuanto a el total market, pues ha salido un mogollón de dinero, ha salido mucho dinero, aunque hemos visto, bueno, veis que hoy el USDT, el USDC, un 4% perde uno, un 5% perde otro, bueno, el USDC poco a poco le va comiendo camino y esto es como todo, ¿vale? siempre digo, hay que tener varios exchanges, yo creo que mucha gente ha entendido el sentido ya de por qué hay que tener varios exchanges, que por mucho que lo digas hasta que no lo vives, pues no lo percibes, igual, no, es que ahora van a ir a por USDT, ya sabemos que van a por USDT hace un mogollón de tiempo, controlarlo es bastante difícil, pero, joder, si tienes USDC o tienes USD directamente, ¿para qué cojones te vas a meter en líos? digo, se me ocurre, o sea, ¿para qué vas a meterle más riesgo a un mercado de tan alto riesgo? ¿vale? ya no es por echar la bronca, pero sí, ¿vale? bien, la dominancia de Bitcoin, catapum, ¿vale? sigue cayendo, a zona de soporte, bueno, vamos a ver qué tal se comporta, ha caído Bitcoin, bueno, y sube Bitcoin y baja la dominancia, que quiere decir que las altcoins estarán subiendo más, y efectivamente, hay altcoins que están metiendo un rebote importante, 10%, Cardano, fijaros qué curioso, ¿eh? ¿no? cómo se ha venido a parar a una zona que teníamos en la línea de tendencia, si la ajustamos bien, pues, nos va clavada, y oye, genial, genial, creo que volverá a caer, ¿vale? es decir, me hará otro bote seguramente aquí, ¡pam! entonces, yo, personalmente, compré 0.31 ayer, me volví loco, compré a Stratron, pero vamos, que está dentro de mi, de mi cartera, ya lo sabéis, pero fueron compras de oportunidad, ¿vale? he vendido la mitad, ¿por qué? porque, veis que ha subido y aquí se encuentra en una zona de resistencia, lo normal es que vuelva a caer, depende de cómo esté el mercado, si pensamos que Bitcoin puede volver a caer y puede seguir cayendo, pues, oye, la noticia hay que tragarla bien, hay que ver cómo va, pero, lo otro que me queda, pues, bueno, si puedo aguantar, si metes 100 euros aquí, si metes aquí 50, pues, los otros 50, pues, es un poquito más bien y si te bajan, pues, bueno, en cuanto pierda cierta zona de los 0,33, ahí, pues, más o menos se vende y ya está, y lo vendes con menos beneficio, pero, bueno, si la has sacado 5 euros de a una y otros 3 euros o 2 euros a otra, pues, está bien. A partir de ahí, más altcoins, voy a dar nombres, voy a dar nombres de parte de la lista, vamos a retomar la lista, ¿por qué? Porque entramos en zonas que para la primera compra puede ser bueno, ya hicimos una, como en su día, una compra, aparte de tokens que compramos por fuera y, bueno, pues, vamos a ver qué pasa con muchos de los tokens y, de hecho, mi lista de compras se va a reducir. ¿Por qué? Porque muchos tokens van a desaparecer. Sí, sí, van a desaparecer. De hecho, en la lista estaba FTT, por ejemplo, no lo puedo, no hay más que quitarlo. Y habrá proyectos, por ejemplo, que estén sufriendo ahora bastante, que estén sufriendo ahora mucho. Evidentemente, aquí no está el top, el mega top de todas las que haya, pero habrá proyectos aquí que van a desaparecer, seguro. Fijaros, Solana, bueno, Solana, que tampoco ha ido mal, Solana, vamos a ponerlo, porque allá recupero un poquitito esta línea que te queda aquí, justo se apara en la línea de mínimos, ¿vale? Toque, 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 está bien. Creo que a partir de aquí, como tenía esa suelta, pues es normal que todavía pueda caer, creo que hay una oportunidad de compra, evidentemente, esta sí está en la lista, ya os voy diciendo cositas, ¿no? Para que os hagáis una idea de por qué sí, pero, por ejemplo, no puedo meter a lo mejor un ANT, no sé, por decir algo, ¿vale? Hay algunas que hay que sacar, hay otras que no se pueden meter, pues porque no vayan a sobrevivir, yo personalmente creo que no van a sobrevivir, muchas de ellas pueden estar sufriendo una auténtica locura, o sea, que siguen a lo mejor las monedas en el mercado, ¿vale? Pero el proyecto se está muriendo, ¿por qué? Porque se ha depreciado tanto cuando tú tienes tu propio token en el cual la gente invierte, ¿vale? Y se ha depreciado tanto, ostras, un 88%, tú como cojones con, si tienes un 88% menos de dinero, como narices, vas a mantener tu plantilla, vas a mantener tu investigación, vas a mantener, es complicado, ¿vale? Es muy, muy, muy difícil. Entonces, esa es la realidad de que todo esto que está pasando se va a trasladar, seguro, a un montón de proyectos que van a sufrir de lo lindo, ¿vale? Sin embargo, por otro lado, también va a haber otros proyectos, fijaros, Matic, cómo empieza a resistir la caída muy bien en esta zona que tenía, esta zona, iba a lo que decía, recordáis que decíamos, tiene que consolidar por encima de esta zona y si consolida, pues iremos a las siguientes, vale, pues de momento, claro, ha pasado esto, pues no ha podido, pero fijaros cómo rápido vuelve, enraudo y veloces, en la media de 200 le echo de soporte, pum, técnicamente está muy bien, ¿vale? Entonces, hay que tener esto en cuenta y son, pues, oye, pues cosas que hay que tener en la cartera, evidentemente, ya veremos que quitamos, ya veremos que ponemos y ya veremos con lo que sufrimos, evidentemente, no todas van a ser ganadoras ni mucho menos, con unas ganaremos y con otras perderemos, pero al final se trata de hacer algo equilibrado o algo con cabeza y ya está, y yo, pues, invito al que quiera seguir lo que lo siga bajo su propio criterio y riesgo, recordando una vez más el alto riesgo que tiene este mercado, ¿vale? Que no es tan bonito como lo habían pintado cuando entrasteis, bueno, ya lo estáis viviendo y tampoco están, bueno, depende de cómo lo vivas. En cuanto a objetivos, bueno, pues este TP1 que marcamos aquí en su día, pues se ha cumplido, ha parado en él, no sé, imagino que sería el de este, vamos a verlo, porque no sé exactamente cuál es, efectivamente, el del último impulso, ¿vale? Ahí se ha quedado y ahí estamos, o sea, ahí ha parado y ahí está tonteando, pues bueno, vamos a ver si hace un movimiento de intentar ir a esta zona que ha sido soporte, ¿vale? La zona de, por debajo, a ver, 18.000 y medio, 18.300, toda esta zona de apoyos, o va a tontear un poquito para seguir bajando, va a depender mucho de las noticias, o sea, que estaros muy atentos y vamos a ver qué pasa, qué narices pasa con la inflación, que parece que el dato no va a ser malo, pero el potrelo se ha movido un poquito y bueno, vamos a ver que, como es del mes pasado, ya no se puede hacer nada, en fin, chicos y chicas, como digo, siempre no me enrollo más, sí que invertir con mucha cautela, guardar un pelín de liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.